Venga señorita, venga. Hoy va a ser el día de ustedes. A ustedes les gusta que nos pasen al frente para darle regalo. Y ahora ustedes nos van a dar un regalo a nosotros. La semana pasada yo les dije que ustedes trajeran un versículo aquí en la cabeza. Para que se lo dijera a los hermanos. Comenzamos con Alexa. Yo escogí Isaías por el primer verso y dice. Cuando camines por las aguas yo estaré contigo. Cuando cruces por el río no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego no te quemarán ni te abrazarán. ¡Wow! En momentos difíciles acuérdate de ese verso que te aprendiste. ¡Amén! Que es algo lindo. ¡Wow! Qué lindo está ese verso que te aprendiste. A ver el tuyo, ¿cuál es? Yo escogí Isaías 16, 11, pero es en inglés. En inglés. No importa, dilo. As the season felt grow, the Savior of the Lord will save his people. And all the nations will praise you on 61, 11. ¡Amén! ¡Wow! ¡Gárgalo, bendito! A ver. A ver. A ver. Ah, eso está mal. Este, este ganó el premio hoy. Uno en inglés y uno en español. Para que todo el mundo lo entienda. A ver, dilo, Abraham. Amén. Amén. Lo único que el domingo que viene, tú me lo traes aquí. Es que Abraham estaba muy trabajando por los dos. Y no lo pudo decir. ¡Gloria a Dios! A ver, amor, y el tuyo. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Me crean. Jehová es mi bendito de que me haces inmovilizar. ¡Ay, Dios! ¡Aleluya! Mira. Ese verso está muy lindo también para que en momentos difíciles, cuando venga a la escuela, al examen, y tú digas, ay, ahora no me acuerdo. Pero tú repite ese verso que te va a ayudar, tú era, a ver, y el tuyo. Sí, no importa. Dilo. Pero no te escuchamos. Alto, fuera. ¿Tú quieres micrófono? Sí. Pero aún el micrófono se quedó chiquito. Pero gloria a Dios. A ver. El de ella es Dios es amor. Amén. A ver, y el tuyo, ¿cuál es? ¿Y veces cuánto haces? ¿Todo? Yo oro, los muero en Cristo ¿Quién? No te deseo ¡Aleluya! Ese aplauso fue muy chiquito para este este sí a ver jefe el suyo cuál es, este no es momento de teléfono Ah, buscando uno no, no yo sé que no él me lo dijo ya ¿Cuál es su verso de hoy? Isaías capítulo 41 versículo 13 Porque yo sé el Señor y Dios que sostiene tu mano derecha Yo soy quien te dice no temas, yo te ayudaré Amén ¡Aleluya! 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 José No le enseñaste ningún verso a tus dos hijas bien bueno gracias a dios gracias jóvenes el domingo que viene el domingo muchas gracias gracias